Hola, ¿qué tal? Yo soy Lupita Infante y estoy lista para responder el quiz de Rosa Distrito. Bueno, pa' adentro ustedes ya conocen la canción. Va así. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' dentro. Estuve en Sinaloa y pues ahí me inspiré un poco de esto de la banda, pero pa' adentro también lleva dos versiones, versión mariachi que es pues más tradicional y su versión banda. Cualquier momento es un buen momento. Yo creo que cuando la escuchas y te da escalofrío o igual la escuchas al otro día y todavía te gusta. Pues no sé, defender la música mexicana para mí más bien es como que representar la música mexicana y pues hacerlo con todo el orgullo del mundo y con todo el respeto del mundo y con el corazón entero y entregarte. Yo quiero viajar al pasado y conocer a Pedro Infante. Me gustaría, pues, hoy no sé, está difícil. Me gustaría eliminar pues todo lo malo para todos que estemos como kumbaya, ¿no? Muy hippie. A ver, la tercera, que escucharan mi canción pa' dentro. Creo que lo seguiría así como su sombra y a ver qué hace, qué come. Quiero saber qué le gusta. Quiero saber, quiero que me cante. Le pediría ahí canciones, que me platique, pues, de todo. Ahorita estamos en gira, entonces la gira con el mariachi herencia de México. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, viene música nueva. Yo creo que música navideña también, que pues casi cada año saco una música, una canción navideña. Y también viene, hay varias cosas que son sorpresas con las compositoras. Así que no se olviden de las compositoras. Este, me pueden encontrar como Lupita Infante XO en todas las redes sociales y también en todas las plataformas para que escuchen ahí mi música y vean mis videos en YouTube. Muchas gracias. Gracias. Gracias.